Entonces, era truco. Soy el alcalde, hoy un cepillo de dientes. ¿Quién necesita dulces cuando tiene sus trucos? Tengo que encontrar una manera de obtener esa uña del pie de bellota. Tal vez la respuesta esté en el libro de hechicería. ¿Dulce o truco? ¡Truco! ¡Rápido! ¡Mientras está aturdida, consigue la uña! ¡Consíguela! ¡Espera! ¡Esto podría ponerse feo! ¿Qué? ¡No! ¡No lo hagas! ¡Mojo gato quiere vomitar! ¡Ay, qué horror! ¡La tengo! Ahora solo necesito el moño de bombón y volveré a ser la bella de siempre. ¡Ahí está! ¡Esa es la monstrua que me atacó! ¡No! ¡Esperen! ¡No soy una monstruo! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Trató de quemarnos con fuego! ¡Vamos a quemarla con fuego! ¡Sí! ¡Dató de quemarnos con fuego! ¡Uf! Estuvo cerca. Oye, ¿dónde está Moho? Quisiera saber cómo se baja de un árbol. Supongo que estoy por mi cuenta. ¿Cómo podría empeorar esta noche? ¡Tonto hechizo! Todo lo que quería era belleza, poder y riqueza. Y ahora... he perdido todo y no tengo a dónde ir. Oh, una caballa. Bueno, no es un hotel cinco estrellas, pero servirá. ¿Hay alguien ahí? Mi vista ya no es lo que era. Por favor, necesito un sitio donde resguardarme esta fría y lluviosa noche. Oh, cariño, por supuesto, entra. Es tan lindo tener compañía. Vivir aquí es muy solitario. Entonces, ¿por qué vives en el bosque? Oh, verás. Una vez yo viví en una gran ciudad con más riquezas de las que imaginas. ¡Oh, buena historia! Pero fui muy ambiciosa y una bruja me lanzó una maldición de ser pobre y no ver más allá de unos centímetros de mí. ¡Bruja! ¡Usted debe ser! La más feliz del mundo. Aprendí la clave de la felicidad. ¿Y no es el poder? ¿O la belleza? ¡No! Vaya, ni siquiera necesitas dinero para ser feliz. Hoy veo que has decidido acompañarme durante la cena. ¡Tú siendo el plato fuerte! ¡Debiste aturdirme con esas galletas! No, te aturdí con la información de que el dinero no compra la felicidad. Pues verás. Durante la noche de Halloween... ¡Te engañé! ¡Para hacer el banquete! ¡Pon, pon! ¡Es hora de la sopa de Oka! ¡No te preocupes!